Higiene espiritual. ¿Qué tareas diarias realizamos para nuestra higiene interior? ¿Será que alguna vez hemos pensado en eso? Porque así como es necesario ducharse, cepillarse los dientes o lavarse la cara a diario, también es necesario aprender a tomar algunas medidas de higiene espiritual, sobre todo como líderes y pastores. Primero que nada, ¿por qué? Porque el ministerio genuino fluye de quiénes somos en lo secreto, sobre todo en el ámbito de la iglesia. ¿A qué me refiero con eso? Si quisiéramos ser solamente ministros de escenario, me refiero a predicadores o músicos sin contacto con la gente, la verdad clara es que basta con talentos de escenario. Es la verdad. Pero si tenemos que convivir con las personas, liderando desde una iglesia local y un ministerio que tiene actividades cada semana, eso demanda un carácter limpio, sano, con higiene espiritual. Y esto no se consigue meramente evitando el pecado y las tentaciones groseras, sino con algunos hábitos que abordan nuestro ser integral, mente, corazón y aún el cuerpo, que tienen todo que ver con nuestro espíritu, porque así nos diseñó el Señor, de manera holística, de manera integral y completa, porque es imposible distanciar al espíritu de los demás condimentos de esta creación divina. Llegará el momento en que nuestro espíritu se despegue, por ejemplo, del cuerpo, eso llegará con la muerte, pero la muerte física no es sinónimo de muerte espiritual. Así que tenemos que aprender que en esta vida tenemos que aprender a integrar toda esta dimensión holística del diseño de Dios. Así que, ¿qué podemos hacer? Más allá de que todos los líderes cristianos sabemos que es importante pasar tiempo con el Señor y leer la Biblia, que obviamente es el punto de partida obvio, ¿qué podemos hacer? Ahí te van seis ideas que te pueden sorprender, más allá de lo que siempre decimos y ya sabemos. La primera quizás es de las más obvias, pero no por obvia, a veces practicada, y es evitar la ingesta continua de malas noticias. Hoy estamos expuestos a malas noticias a diario, y eso no era así hace algunas décadas atrás, porque no había cable, porque no había 10.000 canales, porque no había redes sociales. Hoy tenemos una exposición continua a las malas noticias, y eso tiene un impacto en nuestra psiquis, en nuestras emociones y en nuestro espíritu. Así que tenemos que aprender a administrar esta realidad enfocando nuestra atención en ideas que sean positivas. Esto no es sinónimo de ser como el avestruz, que escondemos la cabeza en la tierra. Obviamente es bueno estar informados, pero yo creo que debemos ser prudentes e intencionales a la hora de evitar una ingesta continua de noticias que nos perjudican, que nos perjudican la mente, que nos preocupan innecesariamente. Porque si alguien se enferma en otro país, no tenemos la posibilidad de contagiarnos de esa persona. Obviamente, eventualmente, una pandemia puede llegar a nuestro hogar, como nos ha pasado en todo el mundo, pero quizás ustedes se acuerden, cuando arrancó la pandemia, había noticias de un continente, nos preocupaba en el otro continente, lo que pasaba en un país parecía que nos iba a tocar la puerta al día siguiente. Bueno, nada de eso es óptimo para el alma. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración y piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca el ojo. Y la verdad es que expuestos a las redes sociales y sobre todo a los servicios de noticias, no estamos expuestos a nada de esto. Estamos expuestos a la mentira, a lo que no es respetable, a lo que no es justo, a lo que no es puro y eso tiene un impacto en nuestras vidas. Así que tenemos que aprender a administrar mejor nuestra ingesta de noticias. Aún las noticias de la iglesia, aún las noticias del ministerio, hay días y hay momentos en que estamos mejor preparados para reaccionar a malas noticias. Así que tenemos que aprender a administrar esto con mayor sabiduría. Segunda idea, mejorar nuestros hábitos de descanso. Y no me refiero solamente a dormir, sino a ritmos de vida. Desde Génesis capítulo 2, tenemos bien clarito que Dios quiere que descansemos. Esto está en el principio de la revelación escrita. De hecho, algunos capítulos después, en el Pentateuco, contamos con que el descanso, un día separado para el descanso, es parte de los mandamientos vitales del Señor. Sí, no una sugerencia de salud, sino un mandamiento, o sea, un principio espiritual. En Éxodo capítulo 20, 8 y 8 al 12, leemos, acuérdate de observar el día de reposo, es decir, el sábado, que cuando esto es escrito no se refiere al calendario romano, se refiere a un día de descanso como día santo. Seis días de la semana son para los quehaceres cotidianos y el trabajo regular. Pero el séptimo día es el reposo, es el del reposo delante de tu Señor. Ese día no hará un trabajo de ninguna clase, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus esclavos, ni tus huéspedes, ni tus animales, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta es una cita de Éxodo capítulo, perdón, de Génesis capítulo 2. Y reposó el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo el descanso y lo santificó. Descansar es un mandamiento. Tener un ritmo de trabajo que es alternado con el de descanso es importantísimo para la mente, para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Y de hecho, ya que hacemos referencia al día de reposo, es importante darle el matiz que le dio Jesús. Mira qué interesante lo que dice Marcos capítulo 2.27, porque no se trata exclusivamente de una ley, sino que él les dijo el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. O sea, esto no es para hacer un principio religioso y ponernos otra carga, sino es Dios cuidando nuestro espíritu. Y es obviamente inteligente abrazar con sabiduría este principio que claro que es un mandamiento, pero que fue establecido para nuestra salud, para nuestra higiene espiritual. Tercera idea, volver a jugar. Todos tenemos un niño adentro que desea jugar. El juego es más importante de lo que suponemos. Tenemos un versículo que conoces, pero en su contexto. Neemías 8, leemos lo siguiente. Entonces Esdras mendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo dijo amén y levantaron las manos al cielo. Luego se arrodillaron y adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Todo esto es porque Esdras había encontrado los rollos de la ley, los lee delante de todo el pueblo y esto es lo que sucede. Pero presta atención. Mientras Esdras leía el rollo, Jesuá, Banís, Erevías y otros líderes iban entre el pueblo y explicaban el sentido de los pasajes que se estaban leyendo. Y el pueblo primero lloraba al oír los mandamientos de la ley. Entonces, el sacerdote Esdras y yo que era el gobernador y los levitas, está hablando Neemías, que enseñaban a la gente, les dijimos, no lloren, no se entristezcan en un día como este. Hoy es un día dedicado al Señor, nuestro Dios y la ley es para nuestra alegría. Además, Esdras les dijo, esto es lo que sucede luego, vayan a sus casas y celebren este día, preparen buena comida, beban vino dulce y compartan con los que no tienen nada preparado. No se entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese es el versículo que sabemos, pero es importante el contexto. Dios quiere que nos gocemos y cuando nos gozamos se desata esa fortaleza de corazón, de mente y de espíritu que tienen que ver con estar en el centro de la voluntad de Dios. Así que, jugar es un vehículo también para poder disfrutar el gozo del Espíritu Santo. Esto es lo que escribí en el libro Stamina acerca de este tema. El gozo es parte del fruto de una espiritualidad madura. Es lo que dice Gálatas capítulo 5. Y su compañera, la diversión, es un vehículo para facilitar su desarrollo. Reír y divertirse son un tema serio. Al reírnos, el cerebro provoca la segregación de varias sustancias como la serotonina que alivia el dolor y facilita el sueño y las endorfinas que potencian la memoria, fortalecen el ritmo cardíaco y combaten la depresión. El divertirte reduce tu estrés, oxigena tu cerebro y hasta eleva tus niveles de inmunoglobina A, que es la primera línea de defensa que nos protege de las infecciones. Por todo esto es que tenemos que asegurarnos un buen ritmo de diversión en nuestra vida como una disciplina. Jugar es un tema serio para los líderes espirituales y es un tema que hemos subdesarrollado en la iglesia y hasta que lo hemos condenado tratándolo de poco espiritual. Así que, ¿qué te estoy recomendando? Juega con tu familia y no me refiero a que tengan el deseo de jugar o a que les prometas que van a jugar sino a que juegues. Ponelo en un calendario. Hacelo parte de tu ritmo familiar. Juega con tu equipo de trabajo. Marca en tu calendario fechas especiales para hacerlo. Organiza fiestas. Así como el pueblo de Israel tenía su calendario montado alrededor de siete fiestas. Era un pueblo divertido, el pueblo del Señor. Pasa tiempo con amigos comiendo bien y riéndose. Invierte en buenas vacaciones porque tú las necesitas y aunque no lo sepan o no lo digan, las personas con las que trabajas y tu familia también necesitan que te tomes vacaciones. Esto es muy importante para una buena higiene espiritual. Sigo. Cuarto consejo idea. Nutre tu mente. Escucha personas de disciplinas diferentes y ten mucho cuidado con los logaritmos de eco de las redes sociales. ¿A qué me refiero? Escuchar siempre lo mismo. Hoy vivimos en esta realidad. Tocamos un tema o tocamos un artículo o buscamos a una persona en las redes sociales y nos sale más información de esa persona, de ese tema o de ese interés. Y el problema es que esto crea una caja de eco donde estamos escuchando siempre nuestra propia opinión. Por eso vivimos en una sociedad tan beligerante donde hay extremos de todas las opiniones y donde nos cuesta un montón dialogar con el que piensa diferente. Así que debemos evitar esto de la caja de eco y ser intencionales al respecto informándonos por ejemplo de distintas fuentes y nutriendo nuestra mente con ideas de personas que no piensan lo mismo que nosotros. El punto de partida para nutrir nuestra mente claro que debe ser el evangelio. Me encanta la versión de la nueva Biblia viva de Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios dice la versión clásica. Te lo vuelvo a leer. Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Hay que pensar en el evangelio hay que meditar en la verdad de Dios pero luego hay que recordar la verdad plenaria de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Lo que eso significa es que todo lo que es verdad siempre es de Dios aunque lo diga un ateo. Dios es la verdad. Jesús dijo yo soy la verdad. Así que cuando alguien dice algo que es verdad siempre eso viene de Dios aunque esa persona ni siquiera crea en Dios. Por eso es que hay verdad en otras disciplinas que no son la teología y que vienen de personas que no son evangélicas ni cristianas. Por eso es bueno por ejemplo leer libros de ciencias y libros que tienen que ver con asuntos de todo tipo de las artes de los conflictos humanos que tienen ideas que nosotros podemos discernir esto tienen que ver con la verdad de Dios o estas son ideas superfluas o equivocadas. Así que ¿qué te estoy recomendando? Estudia toma cursos aprende cosas nuevas mantén tu mente activa y esta mantendrá activa tu actitud. Espero no ofenderte pero yo creo en lo siguiente si tienes una actitud pesimista posiblemente es porque no estés aprendiendo nada nuevo. Cuando nuestra mente está pasiva luego tenemos una actitud inactiva todo nos pesa nos pone de mal humor somos extra criticones en cambio cuando estamos descubriendo nuevas verdades eso nos entusiasma nos llena de fe nos crea nueva expectativa tenemos en claro de que no llegamos al límite de nuestras fuerzas hay mucho más para seguir aprendiendo así que estudiar no es algo que se hace cuando vamos a la escuela siendo menores de edad eso es lo que nos enseñaron en Hispanoamérica estudiar es una disciplina que debemos conservar hasta el final de nuestros días otra idea comer con amigos y este es un principio increíblemente espiritual tanto que es la única liturgia que nos dejó Jesús pero vamos al Antiguo Testamento te vuelvo a leer el versículo 12 de Nehemias 8 que leímos hace un ratito entonces el pueblo se fue a hacer fiesta y a compartir sus comidas y bebidas con sus amigos fue ocasión de gran fiesta y gozo porque podrían oír y entender las palabras del libro de la ley te lo dije hace unos minutos el pueblo de Israel tenía su calendario montado alrededor de siete fiestas en la antigüedad el pueblo hebreo era considerado el pueblo más fiestero el comprender eso nos lo robó la religión no la religión reciente y contemporánea sino ese espíritu religioso que podemos distinguir por ejemplo los fariseos los hebreos perdieron eso de vista se concentraron tanto en el cumplimiento de la ley que perdieron de vista de que la ley no era tanto para agradar a Dios como para su propio desarrollo obviamente Dios se agradaba en el cumplimiento de la ley porque Dios nos ama Dios estableció leyes para nuestra sanidad porque quiere lo mejor para nosotros así que es tiempo de recuperar eso cenar con amigos es la idea es la única liturgia que nos dejó Jesús cuando habló de la cena del Señor y habló de compartir el pan y compartir la copa lo que dijo es cuando hagan esto que era normal hacerlo entre amigos hebreos y familia compartir el pan y la copa recuérdenme piensen en mí yo voy a estar con ustedes úsenlo como símbolo de mi sacrificio esa es la liturgia que nos dejó Jesús que comamos juntos así que lo aterrizamos invirtamos más dinero en amistades y experiencias que en cosas invirtamos más dinero en amistades experiencias que en cosas y hablando de dinero la última quizás es la que más te va a sorprender en estas ideas para higiene del alma y del espíritu gasta menos dinero del que te entra gasta menos dinero del que te entra esto es fundamental para la higiene espiritual porque la consecuencia natural de sentirnos siempre en apuros económicos es que no tenemos el respiro necesario para ser generosos y para invertir en lo que queremos invertir que son las amistades y las experiencias de hecho lo que eso produce es que en lugar de sentir gozo de dar nos encontramos en una posición de dar por obligación o insuficiencia y esto ensucia nuestra percepción espiritual Romanos 13 8 dice no tengas deudas con nadie excepto las deudas de amor hacia otros eso dice Pablo está en tu Biblia no tengas deudas con nadie hoy vivimos en una era donde tener crédito es normal usar tarjetas de crédito es normal pero a veces perdemos de vista que crédito es sinónimo de endeudarnos alguien te está prestando obviamente creo que hay una manera sabia de utilizar este recurso pero también creo que hay demasiada gente gente que vive por debajo de su potencial y arruina su percepción espiritual por estar demasiado endeudada tratando de impresionar a personas superfluas en su presente o haciendo inversiones tontas tratando de aparentar por ejemplo y gastando más de lo que les entra que eso te roba salud espiritual así que no tengas deudas con nadie la deuda afecta nuestra visión de la provisión de dios en la oración del señor jesús nos anima a orar por nuestro pan de cada día de la misma manera que dios repartió maná diariamente en el desierto esta es una referencia a obviamente el padre nuestro pero desde el padre nuestro a éxodo y jesús nos busca nos anima perdón a buscar su provisión diaria en nuestras vidas porque después de todo dios no provee por adelantado provee por cada día muy interesante ese concepto qué pasa si ya le debes el pan de mañana a otra persona de repente la provisión de dios parece inadecuada nos encontramos teniendo que pedirle a dios el doble de pan para hoy y también para mañana y luego esto nos frustra y nos hace percibir que dios no está siendo justo con nosotros o que nos ha defraudado porque no se cumplió alguna de las promesas que escuchamos en el aire en algún culto de que si le dábamos 10 él nos daba 100 y ese tipo de ideas que han estado dando vueltas por la iglesia así que tenemos que parar con esto y tenemos que resistir el endeudarnos no te endeudes dice Pablo y es un principio de higiene espiritual así que conclusión la higiene espiritual se trata de cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar mejor a otros obviamente lo que estamos hablando en este livecast hoy es para todos pero lo priorizo hacia los pastores y líderes porque no hay manera de que contagiemos de salud espiritual a otros si nosotros no la experimentamos primero si nosotros estamos enfermos vamos a contagiar enfermedad la única manera de contagiar salud es teniéndola nos protegemos a nosotros y entonces podemos proteger a otros también y esto beneficia no solamente nuestro corazón nuestra mente y nuestro espíritu sino sobre todo a nuestro entorno más cercano respondo algunas preguntas y luego termino con cinco consecuencias de hacer esto que acabamos de recomendar algunas preguntas por ahí en cuanto a comer la cena del señor con amigos se refiere a un ritual simbólico o hay libertad yo creo que hay libertad cuando hacemos las cosas con el corazón correcto y obviamente es un acto simbólico no estamos como se ha enseñado tradicionalmente en la iglesia católica comiendo el cuerpo de Cristo al partir el pan estamos utilizando un símbolo de una realidad espiritual pero no es algo que se materializa en el pan o en la copa algún consejo algún consejo para darle seguimiento a un joven que pidió hacer pausa en su servicio para ordenar sus estudios dijo sí a muchísimas cosas y tuvo saturación se dio de baja en otros servicios pero escribí un libro para jóvenes universitarios cómo sobrevivir a la etapa universitaria donde les digo que tienen que aprender a equilibrar el compromiso en la congregación con sus estudios tristemente no se anima a hacer eso desde muchas iglesias y luego tenemos el pecado de que muchos estudiantes cristianos tienen la carga de ser parte de todas las actividades de la iglesia y queremos que les vaya bien la universidad luego notan de que no les va bien la universidad y entonces empiezan a descuidar la iglesia esto hay que tomarlo con más sabiduría y obviamente los jóvenes universitarios no pueden tener el ritmo de compromiso que tenían cuando tenían 16 años porque hoy tienen mayores obligaciones sobre todo si trabajan así que líderes jóvenes tenemos que replantear cómo les acompañamos en esta etapa no podemos tener la expectativa de que funcione a los 21 como cuando tenían 15 eso no no le va a funcionar absolutamente a nadie nosotros debemos querer que nuestros jóvenes cristianos que van a la universidad sean los mejores estudiantes que pueden llegar a ser y tenemos que colaborar con esa prioridad para esta etapa de su vida eso no significa que tienen que desconectarse del servicio a la iglesia pero sí que tiene que equilibrarse no los podemos tener involucrados en todas las actividades porque van a descuidar sus estudios y eso no es pastorearlos bien así que si ahora tomaron distancia porque antes se abusaron hay que acompañarlos en oración dejarles saber de que tienen permiso de hacer eso de que estamos pendientes de que les estamos acompañando emocionalmente que queremos darles herramientas tenemos que seguir con la relación y no tener ese acercamiento tan utilitario que a veces tenemos en la iglesia que quien participa de las actividades le prestamos atención y quien está con otras prioridades en una etapa de la vida lo perdemos de vista porque no es parte de las reuniones tenemos que pastorear todas nuestras ovejas aún las que no pueden participar de todas las reuniones muy bien cinco consecuencias directas de lo que acabamos de recomendar número uno salud física mental y espiritual mantenerse higiénico celebrar nuestro entorno de gérmenes es bueno para nuestra salud mantener nuestras mentes limpias también es bueno para nuestra salud espiritual porque como dijimos al principio todo está entrelazado somos entes holísticos somos seres integrales los científicos han descubierto que la salud mental y física no están estrictamente separadas si tenemos cuerpos saludables eso ayuda a la mente y la mente ayuda al cuerpo y el espíritu también es parte de la ecuación segundo incrementa nuestro sentido de fe esto sí tiene más que ver con el ámbito emocional y el espiritual nuestra percepción espiritual se agudiza las malas noticias y las presiones bajan su volumen y el susurro de Dios se siente mucho más fuerte cuando estamos descansados cuando estamos bien sintonizados con la verdad de Dios cuando estamos aprendiendo cosas buenas cuando tenemos un buen ritmo de trabajo todo eso desata a que nuestro espíritu pueda tener mayor discernimiento a la voz de Dios tercero facilita nuestro desarrollo estas medidas nos mantienen creciendo avanzando redimen mejor nuestro tiempo y nuestra energía brindan una sensación de belleza la belleza es otro principio bíblico que también a veces hemos humanizado demasiado perdemos de vista de que la belleza también es un don de Dios y que es importante a la percepción y hay mucho parecido al respecto aclaremos entonces que una persona piadosa también tiene belleza en sus acciones palabras y pensamientos y cinco obviamente desintoxica el corazón y energiza la mente trabajar para mantener las cosas limpias y ordenadas trae alegría una sensación de satisfacción trabajar en la limpieza física de nosotros mismos en nuestro entorno nos motiva a hacer el bien evita las enfermedades y las infecciones y lo mismo se puede aplicar al ámbito espiritual así que termino con proverbios 423 sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él brota la vida tienes que cuidarte si Dios te llamó al ministerio te llamó a cuidar a otras personas pero eso no se puede hacer descuidándote a ti mismo descuidándote a ti misma así como tenemos hábitos de higiene personal necesitamos hábitos de higiene espiritual necesitamos cuidar nuestros ojos nuestra mente y sobre todas las cosas guardar nuestro corazón que si Dios te bendiga un montón si te sirvieron estas ideas ayudame a compartirlas con otros pastores y otros líderes etiquetándolos cuando hago el posteo que si Dios te bendiga mucho